El sargento Juan Carlos Menjure fue secuestrado en junio de 2002 cuando viajaba a decidir por la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis. Durante una década, familiares, amigos y compañeros reclamaron del fin del cautiverio del suboficial. Un reclamo que se quedó sin respuesta. Fue retenido contra su voluntad, de lo cual nunca se tomó contacto con su familia. Ni con institución, ni nunca se dio ninguna prueba de supervivencia. La incertidumbre empezó a disiparse en octubre de 2009, cuando el testimonio de un desmovilizado del ELN llevó al gaul hasta una fosa común en la vereda La Pava, en San Luis. Los restos allí encontrados serían los del sargento Menjure. Ya se encontró la respuesta. Honores a los restos del señor sargento primero Juan Carlos Menjure a Zapata, caído en el cumplimiento del deber. Atención presente, para. Once años después de su secuestro y tras un largo proceso de identificación, los restos del sargento Juan Carlos Menjure González fueron sepultados en medio de honores militares y en compañía de familiares y compañeros. Según datos del ejército, en Antioquia, 115 militares permanecen en la condición de desaparecidos en combate. Descansen.